Y llegó el momento del entretenimiento aquí a RedMás Noticias y vamos a iniciar con información de Mojito Light. Están de lanzamiento, sí, señores. Por fin llega su quinto trabajo discográfico. ¿Cómo se va a llamar para que lo busquen? Solo los buenos momentos. Desde este, su primer éxito. Han pasado cinco álbumes. Mojito Light es por hoy una de las bandas pop más importantes de Colombia y lo están celebrando con un disco lleno de solo los buenos momentos. Una recopilación de lo que hemos vivido musicalmente desde el 2017 hasta el 2018. Canciones así, coloridas, llenas de color, de calor. Condenado a perder es el título de la canción que lidera este nuevo trabajo musical. Condenado a perder es una canción del eterno enamorado, del que sufre por amor pero que al mismo tiempo decide seguir luchando por él. La cita con lo mejor de la música de Mojito Light será este fin de semana en un gran concierto en Sutan Club para celebrar el Día de las Madres.